¡Eres Rojas Rojas! ¡Somos los compadres de Zumbilka! ¡Salud! Calidad, elegancia y estilo inconfundible Turupa amigo Los compadres de Zumbilka, Guaray Agradeciendo profundamente a todos y todas a ustedes amigos Saludos con mucho cariño para Lucía Sosa Quiroz de Evaristo Y el homenaje que pido fue Juan Evaristo Barreto, el internacional Los saludos de su hijo, Luis, Juan, Erick y Rosita Los hermanos Evaristo Sosa ¡Eso! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ay! Quiero olvidarte, yo quiero que sepas ¡Pobrecía bonita! Te ando tomando yo en las cantinas ¡Wilipa, poca! ¡Saludos, saludos! Si me borracho es para olvidarte Es para arrancarte de mi corazón ¿A quién le importa si se va acabando? Esta mi vida la voy destrozando ¡Ay, oh! En cada vaso que tomo ya se va En mi vida ya se va Tomando licor ¡Vasitos de licor! ¡Uy, cómo dice! ¡Vasitos de licor! ¡Vasitos de licor! Tú sabes de mi amor Eres culpable ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Un saludo muy especial con mucho cariño Para el señor Marcos Canta Y la señora Vilma Chavarría Para su entreguida Andréita Vilma Chavarría Con mucho cariño para la pequeña entreguida ¡Saludos, saludos! ¡Gracias Jessica Poma! Y Osrae ¡Con cariño! Quiero olvidarte, yo quiero que sepas ¡Ay! Te ando tomando yo en las cantinas ¡Qué bonito, qué bonito! Si me borracho es para olvidarte Es para arrancarte de mi corazón ¡Suscríbete! A quien le importa si se va acabando ¡Así! Esta mi vida la voy destrozando ¡Suscríbete! En cada vaso que tomo ya se va En mi vida ya se va Tomando licor Vasitos de licor Vasitos de licor Vasitos de licor Tú sabes que, mi amor, eres culpable Vasitos de licor Vasitos de licor Tú sabes que, mi amor, eres culpable Yo soy tu caramelito Que tus labios han besado Aunque lejos tú te vayas Nunca podrás olvidarme Yo soy tu caramelito Que tus labios han besado Aunque lejos tú te vayas Nunca podrás olvidarme Un saludo para los emprendedores Más sobresalientes de la cocina peruana Restaurante y pez Especialidad en pescados y mariscos Tu caramelito que tus labios han besado Aunque lejos tú te vayas Nunca podrás olvidarme Sí, sí, sí Periper Restaurante De Berra, Carlos Salvador y Julio Carlos Ahora sí, como dice Un saludo muy especial para Héctor Merazo Para Dani Durante Para sus pequeñitos, lindos Ronald y Jessica Un saludo muy especial para el señor Fredolino Merazo Silva Con mucho cariño para sus hijos y nietos Gracias, gracias a la familia Silva La familia Durante Con cariño Que se mueva, que se mueva, que se mueva Nuestra mánager De los compadres de su firma ¿Cómo se llama ella? La señora Elba Silva de Rojas Con cariño Sus queridos hijos Gina Paola Rodrigo Barbi Y el pequeño Mauricio Gelber Échale, échale, échale Bueno, Jonsito Gocía Y señora Margarita Domínguez Gracias, gracias Yossi Gracias, Josecito Y la Junta Los hijos residentes de Marco Banda La gente de Marco Banda Gracias Margarita Domínguez Josecito Y Merali Gracias Merali Cada fin de semana Me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito A tomar una cerveza Me dice que me quiere Yo le digo que lo amo Emocionados nos miramos Con felices nos besamos ¡¿Cómo dice? ¡¿Cómo dice?! Un besito, tres besitos Sabot a cervecita ¡Yup! 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 ¡Un besito, tres besitos Sabot a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a borrachera La gente, la gente bonita de Pacaybamba La gente de Oritoy Gracias a la familia Erazo Barreto Chileno Purito con cariño Gracias Y esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Cuando el fin de semana me voy a una fiesta A bailar con los saberos Los sábados A tomar una cerveza Los domingos Me dice que me quiere Yo le digo que lo amo Y mucho nadie nos miramos Con el día de castillo, saludos Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a cervecita Un besito, otro besito, sabor a borrachera Estamos locos, loquitos, loquitos, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto, hasta la muerte Y un saludo, buena ocasión para Confesiones Carla De Ángel Vacío Saludos para Fede Marco, con cariño Estamos locos, loquitos, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto, hasta la muerte, mi amor Ambos nos queremos tanto, hasta la muerte, mi amor ¡Muentecina, muentecina! ¡Hazlo! ¿Y qué dirá? Otro lado amigo Juan Carlos Bernadillo Oria Isabelita León Pio Roma La gente de Roma, la gente de Chisque Un solo corazón, un solo sentimiento Gracias a la gente de Roma La gente de Chisque, saludos Y Anel Gamarra Y la chica broma de Whatsapp Yelitza, Aidee, Yanet, Mireia, Mecha y Elizabeth Un saludo muy especial para los amigos de Transportes Señor de los Milagros, Mieselita De Lourdes, Epidosa, Durame e Hijos No, no, no me pregunte por ella Porque no vale la pena recordarlo No, 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 no me pregunte por ella No, 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 no Porque no vale la pena recordarla No, 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 no No, 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 no Si no, 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 no porque yo Porque yo Me olvidé desde su amor falso Un abrazo de otro amor Saludos para la chica más codiciada Beatriz Delgadillo Orida La gente de Roma Y como baila, como goza el señor Humberto Yupanqui Y su princesa Anqui Con los compadres de Suplica No, no, no me pregunten por ella Gracias a Elisa Durán Barreto Porque no vale la pena recordarlo Que era un momento Y nos vamos a España, Madrid No, 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 no me pregunten por ella Gracias por el cariño y Elisa Durán Barreto Porque no vale la pena recordarlo Que era un momento Barbecito Flores Barrona Porque yo Porque yo Me olvidé de su amor falso En brazos de otro querer Porque yo Porque yo Me olvidé de su amor falso En brazos de otro amor Dime quién cambió tu vida Quién te hizo llorar Ya no eres la misma La misma que yo conocí ¡Otrita más! Dime quién cambió tu vida Quién te hizo llorar ¡Así! Ya no eres la misma La misma que yo conocí ¡Y saludamos con mucho cariño! Allá van a Rita Flor y Pampas Al señor Enrique Cruz Y la señora Catalina Rojas Y la señora Catalina Rojas con cariño Dime quién cambió tu vida Quién te hizo llorar Ya no eres la misma La misma que yo conocí Y en lo alto de los cielos Está arrapando sus bendiciones Chayito de la Cruz Rojas Para Enrique Cruz y Catalina Y en la perra Chauvis Wilfredo Advincula y Rubina Damián Sus hijos Mary y Jesús Uber Linder, William, Fiorella y Jessica Advincula Así se baila y se goza Con los compadres de su pilca ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Saludamos a la señora! Pedumine, Vilcochaua, Silva ¡Ey hijos! Gracias Juancito, Toño Chucky, Margarita, Marcos Aurorita y José El Marco canta con mucho cariño Zapatea, 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 Zapatea Dale con la puta, Chaca con el taco Dale con la puta, Chaca con el taco ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, señor! Unita más, unita más Unita más, unita más De aquí para allá, de allá para acá De aquí para allá, de allá para acá ¡Eso! ¡Zamateadito, Zapateadito! ¡Jala, jala, jala! ¡Baby roja, rojitas! ¡Somos los compadres de Zumbilca! ¡Que te quede claro! ¡Sí, señor! ¡La maquinaria musical de los compadres de Zumbilca! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Sí, señor! ¡Panaguarán y todo el Perú y el mundo entero!